El proyecto ambiente para la vida nació con un objetivo claro, fortalecer los lazos de confianza y crear cercanía con las comunidades vecinas del proyecto hidroeléctrico Ituango y hasta ahora lo hemos logrado. A las comunidades hemos llegado en carro, moto, a pie o en carro. Incluso navegando a través del sorprendente río Cauca para hacer una de las cosas que más nos gusta. Conversar de lo que hemos venido haciendo dentro del plan de acción específico para atender a las comunidades vecinas del proyecto hidroeléctrico Ituango. Impulsando un proyecto que se llama Ambiente para la Vida. Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí son los municipios en los que hemos venido desarrollando los seis alcances del proyecto firmado por EPM y su fundación. Las reuniones de personas en una tienda o el antejardín de la casa son la oportunidad perfecta para hablar del uso racional de servicios públicos, aunque también sacamos tiempo para conversar de la familia, del clima y de los avances del proyecto hidroeléctrico. Con la misión Cuidamundos llegamos a las escuelas y colegios de las zonas urbanas y rurales para compartir educación ambiental con los más pequeños. La legión Cuidamundos, integrada por Purita, Ignis, Félix y Girol, llegaron a las aulas para enseñar y generar cientos de sonrisas. Gracias al conocimiento de los líderes de las veredas priorizadas, hemos venido realizando una serie de recorridos en los que hemos escuchado sus historias y realizado caracterizaciones socioambientales que nos han permitido estrechar los lazos de cercanía y confianza. Tocaremos más puertas, navegaremos por el Cauca y acumularemos más experiencias en cada contacto, en cada actividad o taller y en cada visita, para escuchar sus voces, mirar a sus ojos y estrechar sus manos. Gracias. 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 Gracias.